¡Somos paletas! Somos los más cantantes. Castas, castas, que se oiga bien es casta. A cada uno como se puede. A ver, pero no vaos, jóvenes. Sí, jóvenes, sí. Te habrás echado por aquí 20 o 25. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Para dónde eres? ¿Para dónde eres? ¡Para casa! ¡Opa! ¡Esto será un... ¡Prival! 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 ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Hable todo lo que lleve, forastero! ¡Prival! ¡Me voy! ¡Prival! ¡Prival! ¡No saco! ¡Prival! 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 ¿Listos? 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 Dices ¿Listos? ¿Listos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!